Me caigo Yo estoy dentro de las sombras Entre tus sueños más profundos Y yo te oigo, me amas Tus mielos profundos Me ves cayendo, cayendo, cayendo Me caigo Me caigo Vivo dentro de tu espíritu Vivo dentro de tu corazón En tus sueños más profundos Vivo dentro de tu corazón Vivo dentro de tu corazón Besando la tierra Acachándote Levantándote Levantándote Fluyendo dentro de ti A través de ti Cuando te levantas Cuando estás triste Cuando lloras Con la lluvia Yo estoy fluyendo As oceans collide From the moon grows the sun I rest in my breath With no name And no one The silence of the moon